hola hola amigos como están bienvenidos al canal miren la tremenda figura que tenemos hoy para la revisión tenemos un personaje de la línea Motu Origins a la figura que salió de manera exclusiva y tenemos a Kamokan o el Cobra camuflado que viene esta hermosa cajita con este dibujo como si fuera en lápiz grafito que está pero muy bien amigos ustedes lo pueden ver ahí es genial y viene esta cajita de cartón que es para proteger el empaque y lo vamos a sacar para verlo de mejor manera esta figura la tenemos acá en la colección gracias a la gestión de nuestro colega coleccionista José del canal Multifan al cual le doy un gran saludo y un agradecimiento gracias José que si no fuera por ti esto esta figura no la tendríamos en la colección y realmente es una maravilla así que trae un envase o un blister que es amigable con el coleccionista porque no hay que romper sale así y lo vamos a sacar del envase para verlo de mejor manera bien amigos ya lo sacamos de la cajita le eliminamos unas ligas que trae atrás y ya lo tenemos acá en nuestra mano a nuestro super y estupendo camocan o huracán camuflado que está pero genial genial miren las articulaciones que tiene es la articulación que nos tiene acostumbrado Origins es una figura pero preciosa acá podemos ver el logo de los snake men que se puede ver ahí está pero genial genial estas tonalidades de camuflaje que le hicieron son entre unos azul oscuro muy bien muy bien por todos lados está muy genial estas son las mismas posiciones al parecer del camocan vintage que se hizo en top toys en los años 80 que es una figura muy cotizada en estos tiempos y el color dorado de las de las tenazas está genial amigos brilla bastante bien al igual que el de sus botas que está como con una especie de esculpido ahí muy bien trae sus pies sus botas también en dorado con unas uñas en color blanco que podemos ver ahí que se ve muy bien y está pero super genial amigos genial genial acá podemos ver que tiene también bastante detalle en su cuerpo en su cuerpo esta pero genial la cabecita que viene con forma de cuando este muchacho se enojaba y atacaba y tiraba su vaso el vinífero su veneno él abría los él abría su su cabeza acá y tiraba el no sabría como llamarla acá mira sus ojos están geniales la boca dientes ahí supuestamente tenía la acción para en el vintage y este trae este accesorio que simularía el lanzamiento de su gas su veneno está genial amigos además nuestra figura trae una cabeza de recambio que sería la cabeza del camo can normal o vintage sin la acción de la de sus aletas o de la cabeza acá si viene en su tonelidad rojo también acá trae un color limetizado oscuro en cada lado de su de su cabeza además trae estas hermosas accesorios los cuales son un láser el láser esta arma que es muy igual a la vintage muy calcado genial vienen con un tono naranjo y este barrote que es en un color verde metalizado muy bonito que ustedes la pueden ver esta arma llama mucho la atención porque brilla bastante y para que le hagamos un cambio de manos de manos en cambiar sus tenazas por un par de manos normales que pueden tomar el láser o otra arma vamos a ver cómo queda con el cambio de cabeza para hacer el cobra can más normal por así decirlo no entra bien la cabeza no tenemos que decirlo que un poco suelta pero ahí está está genial amigos genial qué opinan ustedes qué opinan ustedes de esta figura bueno yo sé que hay varios ya varios ya la tienen ya la han disfrutado y yo estoy aquí pero feliz con ésta con ésta súper figura bueno el vintage estoy top toys yo no lo tengo nunca pude es una figura muy difícil de conseguir de hecho yo no la tengo y pero si nosotros en su momento cuando con el tiempo atrás nosotros quisimos tener también al camocan camuflado así que hicimos una especie hicimos un custom que lo tenemos por acá esto es un custom que hice yo se los voy a compartir para que lo aprovechen de ver no es la mejor calidad no ocupe grandes materiales de pintura pero miren aquí está yo le hice esta esta serpiente del pecho miren como vio genial así que y tiene las mismas o casi los mismos manchones de camuflaje aquí está aquí está se los comparto coleguitas aquí están y éste sí tenía la acción pero no lo voy a tener la acción del agua que era de esta forma ese es mi cobra cam camuflado vintage lo tengo customizado para que sea un camocan genial genial camocan amigos este trae una su cartón es un tríptico donde podemos ver villanos de figuras de villanos acá que se ven los snake men y él se ve el gigante se ve la torre de eternia podemos ver a varios personajes acá y en un ataque furioso a camocan y en el lado contrario tenemos a todos los héroes o los guerreros heroicos que podemos ver ahí espero que ustedes lo puedan estar viendo bien ahí la cámara tome bien ahí está está genial genial esto y en la parte trasera podemos ver esta misma imagen pero ya más grande donde en la parte central podemos ver la imagen que estamos viendo recién el combate entre los héroes y los villanos y también podemos ver como no trae cómic podemos ver una pequeña reseña de cómo cobra cam a través de esqueleto que está en esta versión transforma a través de un hechizo a lo transforma en camocan acá está espero que está esta figura logren tenerla muchos porque está pero genial amigos genial el arte de este tríptico está pero maravilloso tienen figuras nuevas al parecer se ven muy bien y acá ya entrando en combate y apuntando a himan aquí está el mosman también muy genial muy buena la figura muy bueno nuestro camocan que ya tenemos en la colección y que la verdad está pero es una maravilla vamos a dejarlo como corresponde con su cabeza original y vamos a ponerle un par de accesorios para que lo podamos ver de mejor manera y se vean muy bien en sus posiciones de combate en la vitrina yo creo que quizás un tiempo va a volver a su cajita pero definitivamente después vamos a tenerlo ya definitivo en la repisa está pero genial amigos la figura esta mano no sirve para eso vamos a tener que ponerle la otra mano vamos a hacer un cambio de mano al tiro a ver si funciona para que tome su arma su arma ahí está y aquí tenemos chicos a nuestro camocan ya bien armado bien amigos acá tenemos a nuestro camocan estamos contentos de tener esta tremenda figura en la colección es tremendo se nota la diferencia en pintura por lo menos en algunos detalles en este mismo cartón en el envase que es amigable para el coleccionista también se nota que le llame en exclusivo así que amigos espero les haya gustado el miradito espero logren tener esta figura y se la recomiendo esta pero genial gracias José del canal Multifan te lo vuelvo a agradecer y nos vemos en el siguiente chao amigos chau